Muy buenas chavales, bienvenidos a mi canal Hoy estamos en un nuevo video de Hustle Castle Para el canal, este grandisimo juego para el canal Bueno gente, como dije No iba a subir mas videos de Hustle Castle Pero al final me ha podido la motivacion Y me ha apetecido jugarlo Así que como he dicho, como dije en el video Si me apetece subirlo Si me apetece grabarlo, lo voy a hacer Así que me ha apetecido, me ha apetecido Traeros el Hustle Castle del iPad Vale, que me he comprado nuevo A ver como se veía, si se veía mejor que con el Móvil, si con el Android, si cuando juego en el ordenador Para que también me lo digáis en los comentarios Y nada, la mejora O sea, estoy igual, soy igual de malo en Hustle Castle Sigo igual de paquete Pero bueno, vamos a mejorar un par de cosas Vamos a jugar un poco en la Aplicación esta, en iPhone Y nada, en el iPad, que la verdad es que me ha llamado la atención Y he dicho, a ver como se ve en el iPad Voy a descargarmelo y ya de paso Voy a grabarlo, a ver si lo queréis ver Y claramente, si queréis Más Hustle Castle, decidme en los comentarios Dejar un buen like y si Sabéis también que juegáis este juego Pues os agradecería muchísimo si Le pasáis el canal Así que, tal vez deciros que muchas gracias por Por el apoyo Porque en el último vídeo que dije que me iba a dejar Hustle Castle, muchos Me apoyasteis En plan de que siga subiendo Así que muchas gracias a todos vosotros Y nada Vamos a darle caña Aquí tengo esto de aquí Que nos ha venido totalmente gratis Así que Ni tan mal Voy a coger una captura y todo Porque mira 3 millones de oro Y algunos otros recursos Que no está nada mal Así que recogemos Esta de aquí Vale, es esto Y noticias Damas y caballeros Bienvenidos a la primera actuación De Hustle Castle del año Esperamos que hayáis tenido Una aplicación estupenda Y aquí nos habrán metido algunas cosas nuevas Que ahora mismo tampoco me voy a poner a ver En este mismo momento Así que vamos a ver Aquí tenemos más misiones Esto que no me interesa Aquí en cofres Nada, sigo teniendo lo de siempre Solo que Lo que nos han dado ahora Si que se lo podría dar A alguno de mis guerreros O sea, me han dado esta de aquí Que es bastante mejor Así que se la equipamos Y perfecto A ver si puedo mejorar más a alguna Porque puede ser que tengo armas mejores Que ahora mismo no estoy utilizando Porque hace tiempo que no mejora a los guerreros Tal vez, eh A ver esta de aquí No puede Mira, armas Veo que hay aquí una bastante buena Vamos a ver si puedo darse la Ya está, equipar Sí que puedo, eh Y es mejor Así que se la equipamos Perfecto Para que sea aún mejor Aquí Esta de aquí es arquera, creo Ya está Le podemos cambiar también Por esta seguramente Ah, no Es nivel 63 Buah, es bastante nivel Nivel 66 Aquí tengo esto de magia Nivel 65 58 Esta sí Así que mira Seguramente Alguna arma de estas sea peor Que Que esta pedazo Maza Este es peor A ver este Si podemos mejorarle Porque si lo mogramos Pues mucho mejor Este de aquí es peor También que Este A ver este de aquí Vale, este es mejor Así que se lo vamos a equipar Se lo equipamos ¿Y esta qué hace? De vez en cuando restaura Para esta restaura A mí se me gusta más Que resuciten Pero creo que es bueno también Que tenga alguno restaurar Así que se lo voy a dar Ya no podemos Nivel 65 Vale, pues no podemos Hay que esperarse A subir más A los moradores Y por aquí También tenemos Mejores armas Esta pues seguramente Sea peor Eh También no me he fijado Aquí también tenemos Algún que otro Mira, 38.000 Vale, es igual Y por aquí Pues alguna cosilla más Bueno, hemos mejorado algo Nuestros guerreros Así que no está nada mal Mira, este seguramente Estas sean mejores Ahí está Equipadas Y poco más Creo que podemos mejorar Vamos a ver Que nos han metido por aquí Eh, mira Como veis Se ha desbloqueado todo Como si fuese Nuevo para mí Pero realmente no Simplemente es porque Me he cambiado de dispositivo Y como te cambias Pues parece como que Se abre todo, ¿no? Eh, vamos a ver Por aquí Pues sí que la Esto que nosotros En todo momento no podemos Porque no Nos revientan básicamente Vale, nivel 22 Mira, tenemos esto Que ni siquiera lo puse Fallo mío Tengo que Eh, ponerlo Vale, pim, pam, pim, pam, pim Vale, perfecto Así, exploramos Y atacamos Vamos a atacar Eh, yo creo que se ve No sé si lo notaréis Pero yo creo que se ve Bastante mejor En el iPad Que cuando jugas En el En el dispositivo Bueno, realmente En el móvil También se nota tanto Pero cuando jugas En el ordenador Yo creo que sí que se nota Yo creo que en el iPad Se ve bastante mejor Y bueno, no sé En qué jugaréis vosotros Pero me lo podéis decir En los comentarios Si queréis En qué dispositivo Jugáis vosotros Si en iPad Si en móvil Si en ordenador Lo que queráis Me lo podéis decir por ahí Vale, voy a meter a este Y ya podemos seguir atacando Vamos a ver si hoy Atacamos bastante Mira, este Nos da bastante Pero después de batallón Creo que es Bastante bueno Vamos a atacar A los flojillos Que vamos a poder Reventarles fácilmente Y a ver qué tal Contra este tío Que se llama Exclamación Directamente No tiene ni nombre Bueno, tiramos esto Reventamos Que ni siquiera voy a gastar Hechizo Porque realmente No es nada necesario Así que Ni gasto hechizos Ni absolutamente nada Vamos allá Perfecto Es un juego Que hay que dedicarle tiempo Y yo pues No le dedico el tiempo Que debería Pero Ahora mismo estoy motivado Así que espero Espero dedicárselo Me lo he instalado en la tablet Y en la tablet Tengo más comodidad para jugar Así que Puede ser que estoy viendo Una nueva revolución De Gereoac Play En este juego Mira, caras de este tío Vamos a ver Tiene pocos recursos Pero bueno Te atacamos Lo que nunca consigo O casi nunca Son copas Cuando ataco O sea, casi nunca me dan copas No sé si por qué Ataco a gente muy mala O por qué Pero casi nunca me dan copas Ahora te voy a poner esto Lo reventamos rápidamente Ponemos un hechizo Y ahí se hacen las partes Por más copas Si no Esta vez sí que nos han tocado Bastante A los atacantes Así que Ahí está Ahora sí que me están dando copas La verdad Ahora sí A ver si subo de copas Y me es más fácil Las cosillas Mira, podría mejorar algo Que es una cosa Que creo que estoy perdiendo oro Porque no me había dado cuenta Puede ser que vosotros Sí que os habéis dado cuenta Y se está cagando un poco en mí Mira, aquí La sala del trono ¿La puedo subir? No lo puedo creer La puedo subir La sala del trono, eh Escúchame La mejoro con dos huevos, eh Ya tengo el ayuntamiento A nivel 9 Y madre mía Y la lío aparta La lío aparta Porque me matéis en los comentarios Me matáis Me matáis Me matáis Bueno, no lo voy a hacer Porque no lo voy a hacer Porque si no Ya digo, me matáis Porque vamos No estoy Ni mucho menos Preparado para eso El sanatorio Sale de entrenamiento De combate Aquí puedo subir Hasta nivel 70 Así que en verdad Debería quitar A esta gente De aquí La quita ¿Qué notificación? Fuera Y meter A esta gente Aunque son de nivel Mira, este 70 Ah, pues ya está A nivel 70 ¿Qué digo yo? ¿Qué digo yo? Nivel 60 Nivel 60 Entonces, mira Vamos a ver si podemos mejorar esto 600 gemas Ah, no, no me deja No me deja Anda Pues nada Vale, que no tengo La almacén de hierro Vale, nada Pues ya está Pensaba que era Porque no teníamos Suficientes recursos Y digo, bueno Pago las gemas Y ya está Pero no Es que directamente No tengo Ni eso construido O sea, no me había dado cuenta Tío Mira, producción de hierro O sea, puedo poner dos Incluso Vaya tela Bueno, abrimos esto gratis Aquí me dan absolutamente nada Por aquí tenemos cosas Aquí, mira Entre pisos también puedo poner dos Y entrenar a clase de los mineros También puedo poner eso Mira, es que ni lo sabía, gente Ni lo sabía Mira, por eso se han perdido Vale, bueno Metemos este Este de aquí lo quitamos Y vamos a meter A este No sé si realmente Hemos metido los buenos Pero da igual Vamos allá Nivel 23 Lo vas a soltar bastante fácil Tengamos lo que tengamos Así que me da exactamente igual Vamos para allá Y a reventar, gente A reventar a esta peñita Vale Creo que tengo Tres arqueros O algo así Creo que no tengo Creo que solo tengo un guerrero Ahí Sí, ahí está Tengo tres magos Un solo guerrero Y un arquero Vamos Que un solo guerrero Y lo va a hacer Perfecto Así que ahí está Reventamos Hostia, cuidado porque tiene Vale Ahí está, ahí está Ahí va el suyo No, no reviven Así que perfecto Victory 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 50.000 Y para adentro Vale Pues Vamos a piden Mira, aquí Es que si tuviese algunos Para subir más de nivel Sí que los podría subir Pero es que ya Todos los que tengo Hasta nivel 4 Puedo en nivel 70 Nivel 70 Nivel 5 Se puede subir más Este nivel 70 también Nivel 70 Nivel 60 Y por aquí Nivel 70 Es que tengo todos Los niveles 70 Así que Cuando pueda Mejoraré La sala de entrenamiento Pero de momento No puedo Así que De momento Nos quedamos Vale Vamos allá Nivel 30 Este es muy malo Tiene muchos recursos Que nos va a venir Perfectos Vamos por allá Solo tiene 3 Se ha dejado Fuego Y ha dejado A 3 matados ahí O está mejorando O está mejorando A los guerreros Y por eso Los ha dejado así En plan A que nos roben Muchos recursos Porque al tiro Están robando Muchos recursos Bueno Subimos copitas Que también Vino bastante bien Y perfecto Gente Vamos a hacer El último ataque Yo creo Vamos para allá Metemos a este A ver que tenemos Por aquí Alguno que sea facilito Y no nos dé Muchas complicaciones Este también es fácil Nos da bastante oro Así que para allá Solo tiene 4 moradores Y lo vamos a hacer Polvo gente Yo creo que Es que no gasto Nechizos Esto es del rey Este El del héroe Pero vamos Que Con las facilidades De todo el mundo Este hombre Tampoco tiene a nadie Así para protegerle Simplemente Tendrá perder recursos O bajar copas No lo sé Pero bueno Ahí está Nos llevamos Sus recursos Así que nada gente Espero que os haya gustado El vídeo Un like Un comentario De eso Todo os agradece un montón Para seguir subiendo Hustle Castle Y nada Nos vemos en el próximo vídeo Espero que os haya encantado Y gente Muchas gracias Y por ver siempre Hustle Castle En el canal Así que Apóyalo Seguiremos aquí Seguramente Y a darle calle a gente Muchas gracias Chao Y a darle calle a gente